¿Cómo ve hasta ahora este proceso? ¿Qué análisis podemos hacer de la actuación del Ministerio Público, la presentación de la acusación y el desglose de las pruebas como ha presentado, como ha hecho el Ministerio Público? Bueno, lo primero que debemos señalar es que parece ser que no es correcto hablar del caso Odebrecht. Podemos hablar de las ocho personas que están imputadas en lo que debió ser una investigación del caso Odebrecht, del caso más importante de la República Dominicana que debió investigarse para sancionar la corrupción. Y digo esto porque no es posible hablar del caso Odebrecht cuando todavía sigue fuera el financiamiento ilícito y el tema de la sobrevaluaciones. En todos los países hay una investigación integral. Hay una investigación que establece cómo funcionaba la estructura delictiva y sus vínculos, quiénes recibían sobornos, quiénes aprobaban obras, quiénes sobrevaluaban obras y el mecanismo de vínculo con el poder político a través de financiamiento de obras. Y eso en la República Dominicana. Y de campañas electorales. Y de campañas electorales. Eso no lo tenemos en la República Dominicana. En el país tenemos ocho personas que se le imputa que recibieron sobornos, quedando de lado los otros dos elementos. Tan fuera del expediente que el procurador ni se refiere al tema del financiamiento de campaña, no obstante tener denuncias concretas. Y la Cámara de Cuentas no avanza con el tema de la auditoría y las sobrevaluaciones. El presidente de la Cámara de Cuentas reiteró por cuarta vez al país que en los próximos días iba a entregar las auditorías. Recordemos que el presidente de la Cámara de Cuentas nos lleva de promesa en promesa. La última fue en noviembre, que dijo, antes que termine este año, me refiero al 2018, eso va a estar listo. Nosotros tenemos ocho personas que tienen imputación de que recibieron sobornos. Pero pareciera ser una acusación que esas ocho personas no tienen vínculos o relaciones entre sí. Pareciera ser que la imputación es sobre hechos particulares de cada uno en distintos periodos de tiempo. Lo que no conduce a comprender cómo operó la empresa delictiva en la República Dominicana durante 17 años. Y recordemos también que la imputación en términos generales es enriquecimiento ilícito. Eso obviamente para lo que son funcionarios públicos, que le apliquen enriquecimiento ilícito y que eventualmente se pudiera invertir el fardo de la prueba. Hay otros que tienen la tipificación de asociación de malhechores. Eso también tiene que el Ministerio Público que mostrar cómo se dio ese nivel de articulación. Y está el tema de sobornos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!